Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Denuncian desde Palma Soriano la detención de más de 40 miembros de la resistencia de la Unión Patriótica de Cuba para impedir su asistencia al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba donde se ha pautado el arbitrario proceso judicial contra el opositor Bismarck Mustelier Galán, detenido el 1 de abril del 2012. José Daniel Ferrer García informó que su esposa Alina Fonseca Guevara es la única que hasta el momento ha podido llegar al lugar. Bismarck fue detenido cuando exigía atención médica en un hospital de Palma Soriano para una niña enferma a la que se le negaba la asistencia médica. Sindicalistas independientes de Cuba inician el primer perecongreso de trabajadores a pesar de fuertes medidas represivas. Iván Hernández Carrillo informó que el sindicalista Pedro García Hernández, residente en La Habana y cuya vivienda sería sede del Congreso, fue arrestado este 30 de mayo en horas de la mañana para impedir la reunión sindical. Hernández Carrillo dijo que esta medida represiva no impidió que lograran llevar a otra vivienda los sindicalistas independientes para llevar a cabo su cometido. En el municipio de Bollero, Ciudad de La Habana, Sara Marta Fonseca Quevedo, secretaria ejecutiva del Partido Pro Derechos Humanos afiliado a la Fundación, Andrés Zajaroff, realizaron una reunión para apoyar la campaña Libéralas Ya, organizada por el Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park, que exige la libertad de las damas de blanco encarceladas, Niurka Luque y Sonia Garro. Además, los miembros de la Resistencia se han reunido para celebrar la acostumbrada vigilia de los miércoles por la libertad sin destierro de todos los presos políticos cubanos. En horas de la noche de este 29 de mayo, vecinos de Placetas realizaron un toque de cazuela espontáneo debido a que el régimen cortó el servicio de luz eléctrica a la población. Cuando los vecinos salieron tocando las cazuelas en protesta por esta arbitrariedad, la policía restableció la luz. La información fue dada a Radio República por la resistencia cívica en esa zona central de Cuba. Les habló María Antonieta Lino.